Hola, ¿cómo están? Bueno, yo aquí sigo vivo. Bueno, espero que ustedes estén muy bien donde se encuentren. Estoy filmando algo que voy a estrenar el día 27. Estoy terminando de filmar hoy aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y va a estar el día 27 para que lo vean en mis plataformas. Una canción nueva, muy linda. Ya van a ver. Ahora bien, les quiero contar, porque estamos estrenando todos los viernes, un video. Entonces, aquí está el joven. ¿Qué son esos ruidos? El drone, señor. Mi helicóptero. Mi helicóptero personal. Voy a volar arriba de ese puente. Bueno, aquí estamos. En la ciudad maravillosa de Chicago. Y miren qué bonito. Miren qué bonito. Nos trajeron un par de flores que yo se las regalo a mi mujer. Miren qué ciudad. Qué maravilla. Y nos van a llevar a pasear, ¿verdad? Divino, me encanta. Yo me voy atrás, mi amor. Bueno. Lo que les quiero decir es que mañana vamos a cantar. ¿Dónde? Mañana cantamos a las 7 de la noche en un teatro divino que se llama Rosemont. Ok. Bueno, aquí en Chicago. Nos esperamos. Chao. ¿Te podés correr, por favor? No. ¿Te podés correr? Estás agarrando toda mi cama. Está bien que te dé un poquito de espacio. Pero mira. Cruzando en mi cama en todo mi lugar. Eso no puede ser. Movete, por favor. ¿Te podés mover? Dale. Movete. Movete. Bueno. Gracias. Ahí está. No se sacuden. Listo. El video devolveré. Esta nueva versión que hice hace unos 10 años. Pero mira. Aquí está la carreta. Esta es la carreta que usamos para... Para esta canción. Miren. Miren qué carreta. Enrique. Sí, Andrés. No, llámame a Enrique Terrarosa, por favor, querido Enrique. Sí. Miren qué carreta. Y en el fondo está sonando Sandro de América. Quiero que me cuentes un poquito de... Para la gente que me sigue. Porque acordate que filmamos hace como 10 años con esta carreta. Aquí está Enrique. En este, en este. No, y en este también. Que lo... Sí, es cierto. Vos eras el cochero. ¿Cómo se dice? ¿El cochero? Cochero, sí. El cochero. Él es Enrique. Enrique es mi amigo. Filmamos en esta y filmamos en esta. ¿Te acuerdas? Este es un phyton. ¿Phyton? 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 ¿Es de origen? ¿Dios del sol? Ah, ok. ¿Phyton significa Dios del sol en griego, creo, en latín? No me acuerdo. Bueno, este... Qué loco, ¿verdad? Es un coche inglés. Ajá. Todos los coches que venían a Argentina eran europeos. Ajá. Todos, absolutamente todos. Todos europeos. Era un coche de viaje, ¿no? Muy cómodo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? De estancia. De estancia. Se iba de la estancia al pueblo, al ferrocarril a hacer compras o llevar un coche patrón, por lo general. Acá atrás tienen, en servicio, acá atrás iban los peones, los lacayos, los ayudantes que hacían servicio de tranqueras, ¿no? Guau. ¿Los esclavos? No, no, no. No, no, no. Los peones. Empleados. Empleados. Acá decimos peones, ¿no? Sí, 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 los peones. Que ahí iba, en aquel iba, cuando filmamos de lo de Volveré, iba ahí también, ¿cómo se llamaba el muchacho que tenías de empleado? Claro, acá son los ayudantes. Los ayudantes. Son los ayudantes. Son los ayudantes que ayudan con los caballos y con el camino, con lo que pasa en el camino. Qué bonito todo. Este se llama break de casa. Break de casa. Bueno, este era un coche social. Ajá. Que se iba a ver los caballos, se iba a ver el polo. Divino, ¿eh? Se iba a ver, porque tiene esta altura para ver. Y también se iba a cazar. Se podía ir a cazar. Sigo con Enrique, quiero hablarle un poquito de lo que significan los aperos. Perdón que estoy un poco despeinado, pero bueno, así es la vida. ¿Esto es cabezal? Estos son los atalajes de los caballos. Aperos, atalajes, algunos le dicen pilchas. Las pilchas. Las pilchas. La pilcha de los caballos. Bueno. Este, los atalajes. Esta es la pechera donde el caballo, acá el caballo empuja. Ajá. Entonces tiene que tener cierta, cierta comodidad, ¿no? Cierta. Sí, está mullido, ¿verdad? Sí, es mullido. Mullido. Está lindo, ¿verdad? Sí, como un... Entonces, por ahí pasan todos, digamos, el complejo de riendas que tiene un atalaje, ¿no? Ajá. La, 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 la... Esta es una antiojera. Vamos un poco más adelante, Luis, a ver. Sí, esta es una antiojera, ¿ves? Caballos... Y las antiojeras se las ponen para que el animal no se distraiga, ¿verdad? La antiojera tiene... No hay que distraerse, no hay que distraerse. Tuvo como origen que los padrillos no se peleen. Ah. Como se yuntaban, iban uno al lado del otro, la antiojera se ponía para que el padrillo no se... Después quedó como una costumbre y se utiliza como seguridad para que el caballo no vaya mirando hacia atrás y no se asuste. Lo enfoca, lo enfoca. Es muy curioso el caballo. Es muy curioso. Muy curioso el caballo. Y este es el escudo acá de nuestro pueblo. El escudo de Capilla del Señor. Capilla del Señor. Que tiene la cruz, la carreta donde iba la Virgen de Luján, la fertilidad, un piso del suelo. Y esto es un emblema de la primera imprenta de la provincia de Buenos Aires, que fue la Capilla. Es en Capilla y hay un museo, ¿eh? El primer periódico de la campaña. El primer periódico de la campaña. O sea, después es el escudo de Capilla del Señor. Y acá está el arroyo de la cruz, ¿no? Ajá. El arroyo de la cruz que hace cruz. En realidad acá no está marcado, pero es el arroyo de... Que ese es donde estamos ahora, es donde está esta propiedad que Enrique ha arreglado divinamente. Miren la pulpería que hermosa. Tiene sus carruajes. Esta mesa que ha preparado para recibirme y para recibir un montón de amigos. Este, vamos a pasar un buen momento y... Es un capo acá. Bueno.